buenos días hoy les traemos un nuevo vídeo de cómo es el tráfico a las 8 de la mañana en la carretera nueva a león del kilómetro 9 al kilómetro 14 acá pueden ver de que el tráfico está muy ralo pero de cierta manera no hay que confiarse porque se dan los accidentes los choques y se satura se satura por algunos 20 minutos máximo lo que llegan las autoridades la policía y pues despeja la vía así que esta es carretera nueva león así así está el tráfico y van a ver de que pues ya ahorita está topado eso es de que hay un accidente se chocaron dos carros algún bus con algún camión bus con vehículos y asiste el tráfico en la carretera nueva león así que les recomendamos salir temprano manejar despacio con paciencia y conocer pues esta nueva zona que se ha vuelto un nuevo polo urbanístico por las 14 proyectos residenciales los 14 proyectos residenciales que ya están urbanizados entre ellos los más grandes ciudad doral vistas del momotombo praderas de sandino residencial san andrés urbanización san miguel sante duvige valle santa rosa valle sandino son proyectos de gran envergadura de gran tamaño que tienen más de dos mil tres mil y hasta cuatro mil viviendas acá pueden ver que la pista que va para ciudad sandino carretera nueva león mateares está detenida por pues algún choque que hubo más adelante espero pues les haya gustado este pequeño recorrido y ya sabe para llegar temprano a su trabajo a su diligencia le invitamos siempre pues a salir más temprano no salir contra el cacho como dice el nicaragüense para luego ir deprisa y para evitar accidentes y llegar temprano espero nos compartan nos comenten estamos recogiendo solicitudes de qué es lo que quieren que grabemos qué tipo de receta les gustaría que publiquemos y invitamos también a todas las personas que nos compartan con las amistades en el extranjero para que miren lo hermoso que es nicaragua así que hasta un próximo vídeo